8 con 37 minutos de la mañana, continuamos en ampliación de noticias y les decíamos al inicio del programa que también vamos a dedicarle algún tiempo a las negociaciones, a ver cómo avanza, digamos, la conversación previa a la elección de la nueva mesa directiva o las conversaciones que sostienen. Está con nosotros el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, ex jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Parlamento, una persona que conoce mucho sobre el funcionamiento del Congreso, pero que además ha publicado un reciente artículo muy interesante sobre cómo reforzar la democracia en una nueva mesa directiva. Señor Rospigliosi, bienvenido al programa, muchísimas gracias. Buenos días. Bien, ¿cuáles deberían ser los criterios, digamos, los criterios en el terreno de lo ideal, en el espacio de lo ideal para tener una mesa directiva democrática ad hoc para los tiempos que vivimos de inestabilidad en el Perú? Pero una mesa directiva que tiene que saber que el poder es efímero. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Que una mesa directiva que en teoría son 12 meses de gobierno interno del Congreso, pero en la realidad son 8 meses, porque luego va desgastándose el poder, los trabajadores no les contestan el teléfono, los ministros tampoco, y el poder va debilitándose. Entonces deben pensar en dejar un legado hacia el futuro. Una mesa directiva donde se den cuenta los congresistas que la integren, que deben tener mucha sapiencia y tesitura con lo que pasa en la calle. Una mesa directiva que no puede tener derroches y gastos cual dinastía real, que no puede blindar a casos execrables de corrupción y que vienen documentados por denuncias del Ministerio Público, deben darse cuenta de eso. Un Congreso de la República que va a acabar el 2023 con casi mil millones de soles. Nunca en la historia constitucional hemos tenido tan alto presupuesto. El 70% de ello va a pagar una sobrepoblación laboral. Innecesario. ¿Cuántas, más o menos, de esa sobrepoblación diría usted? ¿Cuántos trabajadores hay? Son más de 3 mil trabajadores. Y es innecesario. Yo creo que se debe, hay trabajadores que son nombrados, que no los puede sacar, pero debe maximizarse su trabajo rotándolo a áreas donde pueda fortalecerse el Congreso. Un área de mejora en el análisis costo-beneficio de las leyes. ¿Se ha burocratizado entonces el Parlamento? Se paga a favores políticos. Hay áreas en el Congreso, yo creo que, donde no hay infraestructura para poner más trabajadores. No tienen escritorios. Eso es inaceptable. En ninguna entidad de la administración pública uno puede contratar por doquier, porque la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas le dices no. A excepción del Congreso, donde la Contraloría General de la República no ha hecho ni está haciendo su tarea. Señor Rospiroz, estamos en vísperas, en fin, falta unas semanas, para la elección de la mesa directiva. Y ha surgido una duda, después de afirmaciones hechas aquí por algunos juristas. ¿Los congresistas que no son miembros de una bancada, pueden postular a la elección de los miembros de la Junta Directiva? La respuesta es no. El artículo 22 del reglamento del Congreso establece claramente como derecho funcional. Los congresistas tienen derecho, el literal D dice claramente, tienen derecho a elegir y postular. En este último caso, postular como miembro de un grupo parlamentario a los cargos de la mesa directiva del Congreso o de las comisiones. Los congresistas que no integran un grupo parlamentario, que están en solitario, no agrupados, no pueden postular. ¿A usted le parece que eso es claro como el agua cristalina? Acabo de leer el reglamento del Congreso. Porque hay quienes citan otros artículos de otras normas para sostener lo contrario. Normas imaginarias deben ser ellas. Bueno, no sabemos. Hay que ser un jurista muy avesado para tener una opinión. Y la práctica parlamentaria lo ha establecido así también. Usted nos describía una mesa ideal que parece muy alejada de lo que en la realidad puede ocurrir o parece va a ocurrir. Sobre todo porque tenemos un parlamento muy disperso, 11 bancadas, 9 congresistas no agrupados. ¿Cómo se llega a un consenso y además con la conciencia de lo que usted acaba de revelar? Que es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo el Congreso. Comportamiento que le ha merecido una sanción por parte de la población que solo lo aprueba 6%. El objetivo de los 130 debe ser llegar al 26 de julio del 2026. Pero con este tipo de despropósitos están dinamitándose ellos mismos. O sea, no van a llegar al 2026 con este tipo de despropósitos, con el blindaje de casos de corrupción inaceptables. Pero por otro lado me refería yo a la dispersión, no porque uno dice 11 bancadas, hay que negociar, no hay otra manera de lograr consensos. Y a veces esas negociaciones nos ponen, por ejemplo, ante situaciones que uno creería imposibles. Como lo que se ha mencionado últimamente, la posibilidad de que Fuerza Popular y Perú Libre, que han estado en las antípodas, que pasaron a la segunda vuelta incluso para pelear la presidencia, puedan eventualmente ser parte de una misma lista. Es una visión inicial, creo que están auscultando el terreno electoral. Es un tanteo, un tanteo. Pero creo que sería un grave error. Porque creo que las bancadas más grandes, Fuerza Popular y Perú Libre, deben analizar el tablero de ajedrez y darse cuenta que la mejor opción es tener una primera vicepresidencia estratégica donde puedan manejar el Parlamento. Porque ir como número uno, como presidencia, va a generar que haya una dispersión del voto de los 130 congresistas. Esa es la realidad. Y deben darse cuenta que deben poner por delante las cosas que los une y dejar de lado sus discrepancias. Y una cosa que debe unirlos es mejorar la imagen institucional del Congreso. Mire, uno ve... Pero lo que, perdónenme la interrupción, pero lo que los ha unido, de acuerdo por lo menos a los últimos proyectos aprobados, no es precisamente eso, mejorar la imagen. Todo lo contrario. Se habla de una alianza. Por ejemplo, en el tema de la colaboración eficaz, que analizábamos con la procuradora Silvana Carrión. No se dice esto se aprobó porque los líderes políticos de las principales bancadas tienen problemas con la justicia. Y se ven perjudicados por la colaboración eficaz. Entonces, usted nos dice, un presidente, lo estratégico es tener un vicepresidente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que una fuerza que aspire a manejar el Congreso no debería tener candidato a la presidencia? Sí, pero una mesa directiva compuesta por un presidente y tres vicepresidentes, si no tiene el soporte y la gobernabilidad en todo el año, en los 12 meses, no va a durar. La presidenta de la ley de Camones duró 40 días y 40 noches. No más. Por un asunto interno de su partido político. Sí, pero también una falta de un oficial mayor prolijo que puso en debate la moción de su censura sin que ella se enterase. Ella se enteró por los medios de comunicación. Entonces, te das cuenta que si no le das gobernabilidad a esas bancadas que integran la mesa directiva todo el periodo, no va a acabar ese periodo. Entonces, es importante darle gobernabilidad. Usted menciona justamente que hace falta que haya en el Congreso un oficial mayor y un gabinete de asesores con la solvencia de un letrado de las Cortes de España o parlamentarios de los Estados Unidos. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque funcionarios tenemos, y muchísimos, y con muchos años trabajando ahí. Pero aparentemente usted quiere algo más de ellos, ¿no? No sé si es que debemos ir a una pausa primero y luego retomamos nuestra conversación con el doctor Rospigliosi. Vamos a ir a una pausa y nos conteste eso. ¿Por qué es que según usted no está funcionando el régimen institucional que hay en el Congreso con un oficial mayor y con asesores en cantidad? Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. El tráfico. Retomamos entonces nuestra conversación con el abogado Alejandro Rospigliosi que debía contestarnos por qué, en habiendo tantos funcionarios de carrera independientes y un oficial mayor, no hay lo mismo que usted ve en otros congresos, una autoridad administrativa sólida y segura que puede evitar que los elegidos cometan errores graves. Los parlamentos son, con sus luces y sombras, representantes de la voluntad popular. En el mundo hay una crisis de representación de los parlamentos. En unos países más que otros, claro está. ¿Por qué en los Estados Unidos, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Representantes, en el Senado o en las Cortes Generales o en el Parlamento Español, no suceden este tipo de excesos y frivolidades? Porque hay una planta de funcionarios, en el caso de los letrados de las Cortes Generales de España o en el caso de los Estados Unidos, los parlamentarios, que son personas muy prolijas. Sea usted, la mesa directiva sea de republicanos o demócratas, o en España, sea del Partido Socialista Español o del Partido Popular o de Vox o de quien fuere, estos funcionarios de carrera son inamovibles. Y son los que tienen la valentía de decirle a la mesa directiva no, cuando quieren proponer excesos técnicos o administrativos. Creo que en el Congreso actual hay funcionarios de carrera, prolijos, muy bien preparados, pero hace falta que la nueva mesa directiva les dé mayor protagonismo y creo que se reduciría en gran parte las frivolidades y los excesos que hay actualmente. Queríamos aprovechar el tiempo que nos queda también para preguntarle su opinión sobre lo que ocurrió con el congresista Jorge Flores, por no acudir a un juicio oral en su contra. La disposición era del 9 de junio. El primer juzgado unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios lo había declarado Reo con Tomás. El congresista no se presentó en la audiencia del inicio del juicio oral, pese a que había sido debidamente notificado, por lo menos eso es lo que dice el Poder Judicial, y finalmente fue detenido este sábado a las 5 de la tarde en el aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendía viajar a China junto a otros congresistas. Ahora, el parlamentario dice que ya cumplió con resolver el tema técnico y que todavía está a tiempo de llegar al compromiso que lo llevará a ese país. ¿Pero qué dice el reglamento del parlamento? En este caso no se invoca la inmunidad parlamentaria. Es un claro ejemplo de los resultados positivos que se dan con la ley dada años atrás que elimina la inmunidad parlamentaria para los delitos cometidos antes de ser congresista. Y es por eso que el señor que quiso irse al Asia de paseo ha sido detenido por inmigraciones y por la policía llevada al juzgado de Puno y que se ponga a disposición del juez de Puno y tiene un proceso abierto. Si es que no hubiese aprobado esa reforma que eliminaba la inmunidad parlamentaria para los delitos cometidos antes de llegar al Congreso, el señor tendríamos todo un proceso burocrático y lento que no hubiese funcionado. Así que el parlamento tiene aciertos y desaciertos a una zona de cal y otras de arena. Muy bien. Doctor Rospillo, si le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Tenemos información en vivo ahora y de inmediato con...